Muy buenas, mi nombre es Rubén López y estudié en la Universidad Jaume Primes desde 2005 hasta 2010, la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, y aunque siempre dije que nunca trabajaría en medios, que es lo típico, todos trabajaremos en creatividad, hoy en día trabajo en Nintendo para este señor y soy el jefe de medios de Nintendo Ibérica. Si os tengo que hablar un poco de qué es lo que más recuerdo de la universidad, podría decir que lo que más recuerdo es sobre todo la escuela de comunicación, porque el viernes era un día bastante duro y en el que acabamos muy tarde. Otra cosa de las que me acuerdo bastante es del equipo de futbol sala de la selección de la universidad, con los que pasé muy buenos momentos, y sobre todo si tuviera que destacar algo por encima de todo, sería a estos personajes con los que pasé cinco años de la carrera muy, muy, muy buenos. Es la agencia que teníamos durante la carrera, que se llamaba Trenca Closques, os lo acerco que la veáis un poco, y con los que pasé buenísimos ratos. Aquí veis que hacíamos hasta caricaturas de nosotros mismos, y bueno, fue un gran equipo. Nada, desde Madrid solo felicitar a la Universidad de Jaume I por su 25 aniversario, y felicitar a todo el equipo que sigue haciendo que la universidad sea un referente a la hora de formar profesionales de la comunicación. Un saludo. Gracias por ver el video.